Quiero decir que no me arrepiento para dar la entrevista, me pareció una muy buena entrevista que hubiera recomendado a aquellos apresurados que la lean o la escuchen en su integridad y así sabrán exactamente de qué iba la cuestión. Porque yo veo mucha ansiedad por intentar pillar una opinión rápida. Ayer en una entrevista que a mí me llamó mucho la atención que no se recogiera por parte de los medios de comunicación, el señor Daniel Lacalle, que sabéis que es el gurú económico del señor Casado, dijo textualmente lo siguiente, me vais a permitir que lo lea. España, decía Daniel Lacalle, es el único país que, con respecto a otros países que han estado en una situación similar, han crecido las pensiones. Los demás las han reducido hasta el 40%. Por tanto, el debate no es cuánto se revalorizan las pensiones, dice Daniel Lacalle, sino cuánto se recortan, un 20%, un 30% o un 40%. Vamos a ver, lo voy a traducir en euros. La pensión media en nuestro país es de 986,71 euros. Bien, si aplicamos esa reducción de un 40%, según el PP, los jubilados y jubiladas en nuestro país cobrarían de pensión media 592,03 euros. La pensión mínima en nuestro país es de 677,90 euros, sin cónyuge a cargo, me refiero. Bien, pues con ese recorte del 40% que está proponiendo el Partido Popular a las pensiones en nuestro país, estaríamos hablando de que los jubilados y jubiladas empezarían a cobrar poco más de 400 euros al mes. Este es absolutamente mentira. Pero es que además, lo que ayer fue una tergiversación y una manipulación de un recorte de una entrevista, es ahora una mentira a sabiendas. Lo que está diciendo el señor Ábalos cuando ya lo ha corregido el periódico, cuando lo ha confirmado la periodista Carmen Obregón que me hizo la entrevista, cuando se ha publicado en todas las redes sociales los extractos de verdad de la entrevista y todo esto, lo que está haciendo el señor Ábalos es mentir a sabiendas. Está haciendo una campaña de infamia. Y esto es absolutamente intolerable porque en un debate serio lo podemos tener, un debate sobre cuál es el modelo, qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que podemos quitar. Pero cuando ya se ha desmentido por parte de todos los involucrados y además de manera categórica, lo que está haciendo el señor Ábalos ya 24 horas después es mentir de manera consciente. Para introducir el miedo a los votantes sobre algo que ni he dicho, sino todo lo contrario. Porque en la entrevista lo que yo estaba haciendo era alertar sobre las políticas que ponen en peligro las cuentas públicas, que por lo tanto al poner en peligro las cuentas públicas pusieron en peligro las pensiones y en nuestros países en donde se hizo lo que pasó es que se recortaron las pensiones entre un 20 y un 40%. Eso no es lo que yo defiendo, eso no es lo que nunca he defendido antes y después de asesorar o apoyar o participar en el Partido Popular. Tú lo sabes bien que he estado hace años contigo hablando sobre la defensa de un sistema de reparto financiado, sostenible y bien hecho. Y además, no solamente es que es falso, es que además están utilizando la peor de las tácticas políticas, que es una cuestión de Estado como son las pensiones, en las que todos estamos de acuerdo, que el Pacto de Toledo, que lo que está en el Boletín Oficial del Estado, que es lo que defiende el Partido Popular y lo que defiendo yo, que es que las pensiones se revaloricen y se garanticen. El Partido Popular defiende lo que siempre ha defendido, que las pensiones se paguen, se garanticen y se revaloricen. Apoyo a una investidura no presupone ningún acuerdo, ningún pacto, ninguna coalición. Es un apoyo a una investidura. Y yo creo que dije algo de sentido común. Para recibir apoyos, prefiero aquellos que no cuestionen la Unidad de España.